El sector de la cocina es auspiciado por Coca-Cola retornable, paga solo por el líquido. Coca-Cola siente el sabor. Los tiempos cambian, el sabor y la tradición se mantienen. Salsa es gris. Y con minicuotas de Dismac, lo que querrás, ténglo ya. ¡Bienvenidos! Estamos acá ya para arrancar nuestro primer bloque de la cocina. Ahorita hace frío. Te cuento que Laura, estoy con unos escalos fríos, necesito calor, calor, calor de hogar. Vamos a subir la temperatura. Sí, porque ahí vamos a tener, bueno, hoy tenemos una sopa crema de zanahoria. También muy buena para la vista, a los niños no les gusta mucho la zanahoria, así que una buena forma de darles y complementar. Así que atentos a la receta del día de hoy. Esta es la receta cuando son las 8 con 18. Para nuestra crema de zanahoria, usted necesita una libra de zanahoria, dos unidades de ajo, cebolla blanca, una unidad de papa pequeña. Papita pequeña. Una taza de crema de leche, qué rico. Una hojita de laurel y sal. ¿Nada más, Laura? Ah, no, así, pimienta, un litro de fondo de res, para los crutones campesinos, dos panes criollos, aceite de oliva, orégano y cuatro cucharadas de aceite de urucú. Urucú, achuete. ¿Oí? ¿Y dónde conseguimos el urucú? Esto solo para que tiña nuestro aceite. Ya. Y listo. El urucú lo puedes encontrar en cualquier lugar donde vendan especias. Es típico del oriente, el urucú, sí, ¿no? Sí, también, para hacer el bajadito de los urucú. ¡Oh! 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 Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ustedes en casa tienen que hacer primero un caldito, ya sea de peso, de pollo. Entonces, una vez que lo tenemos, voy a agarrar y voy a, tengo acá ya mis, bueno, una ollita que ya está calentando y ya está hirviendo. Entonces, ahí lo que voy a hacer es, voy a poner aceite de oliva. Ok. Y voy a empezar a saltear todos mis vegetales, pero solo estoy usando, en esta ocasión, zanahoria, que es aproximadamente una libra de zanahoria, que ya está pelada. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con esto, Florita? Sí, con esto. Es indiferente el corte que ustedes vayan a usar, ¿por qué? Porque esto va a ir directamente al cuarco. Una vez que esté completamente cocinado, va a ir directamente al cuarco. Tengo cebolla, cebolla blanca, ¿ustedes tienen cebolla morada? Pueden hacerlo igual. La cebolla blanca, a diferencia de la morada, llega a ser más dulce, menos ácida. Ya. Entonces, por eso la estamos usando el día de hoy. Aparte, lo que voy a hacer es, acá yo tengo papitas que la pelé, la puse en agua. ¿Por qué la pongo en agua? Ustedes hagan eso y luego la dejan reposando acá, para que, uno, el almidón se salga y, dos, no se pide su papa. Ahí. Entonces, una vez que tengo esto, lo voy a poner acá. La papa llega a ser para que nuestra preparación nos va a servir para darle más espesor. Ya. Entonces, si ustedes no quieren usar crema de leche, lo que pueden hacer es ponerle, agregarle a su preparación más papas y licuarlo todo. Entonces, eso va a hacer que no tenga que necesitar pecula de maíz, harina, nada de eso. A mí me gusta cuando necesitas tus sopas con leche, qué cosa más rica. Entonces, ahora, si no quieren usar crema de leche, ¿qué puedo hacer en casa? Le pones leche, leche la normal, y ustedes le pueden poner, voy haciendo más de mantequilla. Esto para causar una sensación también a crema de leche, pero que no sea tan abundante, digamos, el sabor. Ya. Una vez que yo tengo todo esto, necesito que vaya dorando y voy a proceder a hacer ahora sí mi aceite de urucú. Tengo acá un sarténcito, le voy a poner aceite. Mira, acá yo ya hice uno. Entonces, le voy a poner yo mi aceitito. Este es el urucú, o achuete, o achiote, para las personas que no lo conocen. Que con este tipo, bueno, con esto antes teñían la ropa. ¿Ya? Ah, no te puedo creer, ¿en serio? Ajá, porque es un colorante natural. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar, poner acá, pero no necesito que el aceite vaya a hervir. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan mucho tiempo el urucú, va a desprender un olor. O sea, suelta un olorcito, lo sacan y directamente ya no necesitan hacer nada más porque el urucú se quema bastante rápido. Mira, ya ciñó esto. Ahí, ¿sientes un olorcito? Ahí, desprende un olorcito. Tengo la nariz tapada. Yo ahora sí estoy un poquito gargosa. Entonces, esto lo voy a retirar de fuego. Voy a buscar mi colador. Tengo un patito. El aceite sí está rojo. Y el aceite, este aceitito coloradito, es lo que yo quiero. Yo estoy usando aceite de oliva y no necesitan que el aceite vaya a hervir. Ahora, estas pepitas ya no las voy a usar y las voy a botar. Las voy a dejar por acá. Y vamos a hacer nuestros frutones que esta vez los hice así como bien brústicos. ¿Por qué? Porque estoy usando el pan que ustedes tengan en la casa, el pan de batalla, el más común. Este es el pan de batalla. Este es el chamillo de batalla. El chamillito, sí, exacto. El chamillito. Lo que voy a hacer es agarro un molde, mira, para que vean que era el redondito, ahí lo corté y lo dejé. Ahí pueden ver, era el chamillito redondito. Entonces, lo voy a cortar en cubos y lo voy a poner todo acá. Ah, ya te lo querías comer. O sea. Es que todos en la cocina comen. Yo siempre le iba quitando así, así a mi mamá. Más, cuando hacían los ahogaditos, iba con mi pancito y remojaba y me iba corriendo. Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que hago? Le voy a poner el aceite que hice, el aceite de urufu, para pintarlos. Y para no usar, en realidad los crotones se llevan al aceite, aceite hirviendo, que esté bien caliente y se fríe en abundante aceite. Pero yo los voy a llevar al horno. Entonces, los voy a pintar ahí, pero los voy a ir tazonando con queso. Tengo orégano, pueden ponerle perejil, alpaca, lo que más les guste. Yo solo le voy a poner orégano, le pueden poner igual ajo en polvo. Yo le pongo orégano, sal, nada más. Un toque de sal. Y esto nos va a servir para ya servir. Los voy a mezclar. Y los voy a llevar al horno. Lo llevo al horno. Y si todavía no tienes horno. Al horno, mientras se los está dejando ahí. ¿Qué le hemos hecho? Estamos ahí bailando. Una vez que ya está todo esto doradito. ¿Cómo está? Doradito. Ya sudó, transpiró todas las verduritas. Es muy necesario. Este punto, este paso, yo voy a agajar y lo único que me falta es... El fondo. Sí, voy a poner mi fondito. Ahí voy a colarlo un poquito. Y lo vamos a dejar cocinar y cocinar y cocinar. Si a ustedes les gusta cualquier tipo de hierba, pueden ponerle por eso. Yo les di como sugerencia que lo pongan. Una horquita de laurel. Y lo voy a dejar ahí. Cocinando hasta que todo esté completamente cocido. Yo voy a agarrar, voy a llevar a la licuadora, lo voy a procesar. Le voy a agregar crema de leche. Y lo único que le falta acá son los dientes de ajo. Para hacerlo rápido, ya no lo puse. Le voy a poner los dientes de ajo antes de ponerle la agüita. Que sellen un poquito. Y listo. Entonces, nos quedamos hasta este paso. Más adelante van a ver cómo va todo. Perfecto. Mientras tanto, tenemos recomendaciones porque las mejores salsas llegan de la mano de Cris. Nosotros vamos a continuar. ¿Qué es lo que hicimos? Acá está la cremita, bueno, la sopita de zanahoria. Que está deliciosa. Pero sacamos absolutamente todo y mira, quedó así el agüita. Cantidad necesaria ustedes van a ir poniendo poco a poco. Acá yo ya lo tengo que está empezando ya a procesarse, a licuarse, mira. Y tiene que quedar así. Una vez que queda, le van a poner sal, pimienta y rectificar el sabor. Yo le voy a poner pimientita, si gustan. Si no, excluyen directamente. La crema de leche la voy a poner directamente en la olla. Ya, así que esto ya está. Me voy a parar, me voy a ayudar acá. Esto tiene un poquito de maño. Ya. Voy a agarrar, llevo a mi ollita. Mira, va quedando ahí perfecta. Si ustedes gustan, me pueden dejar ahí directamente. Ya, Laurita. Entonces, no sé, si están delicados del estómago y ya no le ponen pimienta. Y ya llega a ser una cremita ideal para una persona que está un poquito... ¿La Laurita te pones la persona que está delicada del estómago? Sí, porque evitando la cebolla. ¿Evitando la cebolla? Sí. Ok. Entonces, acá ya quedaría nuestra cremita. Pero yo voy a agarrar y le voy a poner... Ustedes ya lo pueden decir, crema de leche, como yo estoy haciendo en este momento. Qué delicioso. O también pueden agarrar y ponerle leche, leche normal y un cubito de mantequilla. Y va a ir quedando esto delicioso. Rectifican sal y a servir. ¡Qué rica! Mira, mira, mira cómo queda. Uy, qué rico. Se transformó en segundos la sopita. ¿Viste? Ahora le voy a terminar de poner esto. Para mí falta un poquito de sal. Voy sintiendo ahí en el aroma nada más. Le voy a poner un poco de sal y practiquísimamente esto ya está listísimo. ¡Y está listo! ¡Listo! ¡Listo! Agarro mi platito y a servir. Ahí, mira. Esto lo pueden servir con... Ya, perfecto. Te pueden espolvorear perejil. Te podrían espolvorear... ¿Queso? ¿Qué es queso? Yo tengo queso. Tengo queso un poco maduro adentro. Tendríamos que fallarlo. Vamos a tardar un poquito. Ya vamos a hacer el esfuerzo. Vamos adelante. Entonces, mira, vamos sirviendo así. A mí me encanta cuando estas preparaciones con leche. Me fascina. Camufla las verduras, ¿no? Sí, no queda rico esto. Tengo aquí mis crutones. Crutones, crutones. Ahí, mira. Ahí, ahí. ¡Bye! Queda esto de rico. Podrían ponerle un hilito del mismo aceite de urucú ahí, solo para decorar. Le pongo un toque de pimienta. Solo para que se vea un poco más atractivo. Le pongo orégano. Sabes que me encanta orégano. Te encanta, así que le puse y mira. Listo para llevarlo a la mesa, servirlo y que disfrute toda la pancia.